¿Qué es los clubes que estoy visitando en mi calidad de gobernador del Distrito 4975 de Uruguay? Para conocer de primera mano los proyectos que están encarando en este nuevo año rotario y sobre todas las cosas para conversar a propósito de los lineamientos que Rotary Internacional ha fijado para este año rotario 2023-2024. Entre ellos y en particular destaco el de la salud mental que es un tema que se ha incorporado a los temas que Rotary está encarando a nivel en todo el mundo procurando justamente abordar, poner luz sobre un tema que a muchas personas afecta y sobre el que todavía existe cierto estigma social que a veces no contribuye precisamente a que las personas asuman su condición y busquen la atención correspondiente. En ese sentido entonces hemos constituido un comité distrital de salud mental que por estos días está entablando contacto con autoridades públicas, con profesionales, con organizaciones que desde diferentes ámbitos encaran esta problemática que tienen múltiples manifestaciones y por eso mismo también múltiples abordajes, pero que queremos llevar a cada uno de los clubes para llevarlos a su comunidad, a cada comunidad, poniéndonos a disposición de todos aquellos que requieran atención a este respecto. Pero también para continuar fortaleciendo lo que son las diferentes actividades que los clubes rotarios desarrollan en todo el país, en torno a las 7 áreas de interés de Rotary Internacional. Ustedes saben que Rotary Internacional es una organización internacional de servicio fundada en 1905 en Estados Unidos, en Chicago, y que en 1918 llegó a Uruguay con la fundación del Rotary Club de Montevideo, que fue el primero del hemisferio sur, lo cual destaca a Uruguay en el mundo rotario hasta hoy. Y constituimos, como digo, un distrito, el 4975, que tiene a la fecha alrededor de 100 clubes, un poco más de 100 clubes a lo largo y ancho del país, que como digo estoy visitando en este año de gobernación que me ha correspondido ejercer, y que, como dije, bueno, estamos relevando lo que están haciendo todos los clubes, y en particular poniendo foco en el tema de la salud mental. He llegado ayer a la ciudad de Tacuarembó, hemos visitado autoridades públicas, al señor Intendente, al Jefe de Policía, hemos estado también con autoridades comunitarias y visitando obras que los clubes rotarios de Tacuarembó y Tacuarembó Sur vienen encarando en el departamento. Y la verdad, bueno, ahora en un rato parto para San Gregorio de Polanco a visitar al Club Rotario de esa ciudad, y me estoy llevando lo que sabía me iba a llevar, que es una muy grata impresión de un grupo humano que viene trabajando mancomunadamente y muy intensamente en colaboración con otros sectores de la comunidad y autoridades públicas, en beneficio de la sociedad de Tacuarembó. Bueno, quedo abierto a preguntas que quieran formular a propósito de Rotary o de las tareas que están... Con el tema fundamental que recientemente nos dio un encuentro, el tema principal fue, como usted decía, de la salud mental. Bueno, abordamos ese tema porque realmente, si se quiere, es el tema, es lo que se ha incorporado este año a la agenda de Rotary Internacional. Y lo abordamos, por supuesto. La salud mental hoy, por ejemplo, se ve muy influenciada por las consecuencias que arrastramos de la pandemia, que generó situaciones de depresión, de ansiedad, de inseguridad, de intranquilidad, que hasta hoy se arrastran, pero que también se ve impactado por el fenómeno de la drogadicción, que es un fenómeno que vemos con preocupación, está instalado en la sociedad y que tenemos que atender, no solamente por aquellos que padecen este problema, sino por las consecuencias sociales, familiares y sociales, que genera el consumo problemático de drogas. Así que, también, atendiendo todo lo que es el fenómeno del suicidio, que se da en diferentes etapas, en diferentes edades, tenemos a nivel de tercera edad, pero también tenemos el suicidio adolescente, y bueno, también eso es un fenómeno que es consecuencia también de una patología de salud mental que, bueno, que hay que atender, porque la depresión no se puede prevenir, pero el suicidio sí, si atendemos y tratamos la depresión u otro tipo de patologías al respecto. Así que sí, con el señor Intendente estuvimos conversando de este tema, entre tantos otros, porque como dije al principio, es el nuevo tema, el tema que se ha incorporado este año a la tarea de los clubes rotarios, que como ven, va mucho más allá de atender las necesidades materiales puntuales que se le plantean, ¿verdad? Rotary es una filosofía de servicio que incluye no solamente la atención de las necesidades materiales, sino también procurar el desarrollo integral de la persona.